Música Pues yo me encargo de todo, de mis hijos, de recoger la cara, 50-50 vamos a decir. Pues sí, sí, tengo dos hijos, uno de 22 y otro de 14 y sí, hay a veces que lo tengo que obligar, pero bueno, colaboran, colaboran, sí, sí. No sé, como ellos están con sus nietos, están con sus padres y van y vienen, pues no lo sé. Yo me lo hago todo porque vivo solo, yo no tengo que repartir. No le queda más remedio. No me queda más remedio. Mira, tengo cuatro niños, ¿sabes? Soy divorciada y vivo sola con los niños. Y hago toda la tarea de casa, de fuera, de la calle, de comprar, de todo lo hago yo. Lago los platos, en los platos, en las vajillas y a veces barro y friego. Lo que es la cocina, la elaboración de los alimentos, eso lo hace mi mujer. O cuando estoy con mi madre, mi madre, ¿no? Pero yo lo voy a comprar lo posible, pues ya digo, friego o barro. Ah, pues nos la repartimos los dos, las tareas. ¿Hay igualdad? Hay igualdad, sí. Él hace el desayuno, yo la comida, en fin, hay igualdad, luego pone la mesa por la noche, hay igualdad. Eso me gusta. La merienda, que es lo más fácil para él, claro. Pero hay igualdad, me ayuda a limpiar en la casa y todo. Sí, claro, friega, sí, claro, friega la casa y todo, se ayuda, sí. Pues las hacemos a medias. Y cada uno lo que mejor se le da, lo que más le gusta. Yo soy un mandado, a mí lo que me manda la mamá. Ah, pues mi casa, pues sobre todo mi madre, pero también mi padre, vaya, los dos. ¿Y es la tuya? Pues mira, yo, mi marido trabaja y yo hago las cosas. No, ¿y es la tuya? Soy hermana de ella, o sea que igual. Al 50%. Yo que voy a cojar perdida, pues ya ves. Hombre. Al 50%. Me ayuda mucho, sí. No, no, no. No, no. ¡Gracias!